El Lealtad se lleva el encuentro de penalti y sufriendo los puntos en la pola. La sociedad deportiva lenense ha caído derrotada ante el club deportivo Lealtad por 0-1 en el encuentro correspondiente a la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga de la Tercera División, que se ha celebrado en la tarde del pasado domingo día 8 en el campo municipal de El Chotón. Los verdiblancos que dominaron el choque durante muchas fases merecieron al menos puntuar entre maliallos, pero estos sacaron máximo rendimiento al gol que lograron en el minuto 19 al transformar un penalti casi al regulón seguido de otro muy claro sobrevivido que el colegialo marinero no val muy protestado por la parroquia local no vio. El Lealtad de la Tercera División El equipo de Ramón Collado no se vino abajo en ningún momento y puso cerca a la portería negrilla, pero faltó a cierto dedicar al gol para poner algo de justicia en el marcador. Estuvimos intensos, dominadores, verticales, pero hoy la pelota no ha querido entrar. Señaló al término del encuentro el técnico local, como en el día del Covadonga nuestra afición ha visto un equipo que en ningún momento ha sido inferior a uno de los favoritos entrar en la liguilla. Hoy diría que merecimos mucho más que en el primer partido, pero al final nos hemos ido sin el premio mínimo del empate. Si jugamos siempre a este nivel estaremos en la línea para conseguir el objetivo. Nada que ver con lo de hace 7 días en Lugones, pero el de hoy es el camino, concluyó Collado. A continuación les dejamos con algunas imágenes del encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!